Música Hola que tal amigos como ustedes ya me conocen soy su amigo Reverse Creador de Reverse Music.com Ya estamos en esta primera edición de este Top 10 de Reverse Music en este gran año 2014 en este mes de Enero Feliz año a ustedes quienes hacen posible este Top 10 con sus votos en nuestra página web en ReverseMusic.com Gracias por hacer de este video cada mes tuyo compartiéndolo en tu red social favorita dándole manita arriba y suscribiéndose al canal Sin más palabras comenzamos con esta primera edición del Top 10 de Reverse Music del 2014 Iniciando este Top 10 en el número 10 se encuentra el DJ productor DJ M Sierra con su Red Word de Shaline Galam con el tema llamado Epale Mi Gente con el sello que caracteriza a M Sierra con esas percusiones muy marcadas que son de las cuales que a todos nos gustan con este tema arrancamos este Top 10 en la primera edición de este 2014 Top 10 en el... En el número 9 se encuentra y como siempre DJ Mark Alvarado en un track original llamado Grinch, un tema energético perfecto para las pistas de baile. ¡Suscríbete al canal! Con tracks y podcasts en descarga totalmente gratuita, eventos sociales y todo relacionado con la música electrónica. No olvides entrar a nuestra página web que es reversemusic.com En el puesto número 8 nos encontramos con 11 DJ. Con su remix para el tema exitoso del 2013 estoy hablando de Wrecking Ball de Miley Cyrus, el cual este tema estará próximamente disponible para que no le pierdas la pista. DJ Gcam tiene esta séptima posición en su remix para el tema oficial de Joey Parra y Sander Gravel en una colaboración con Armenta Violinista. Le Cirque tiene de nombre este gran track. Si te gusta lo puedes descargar totalmente gratis en nuestra página web. Entra y descárgalo en reversemusic.com Ya está disponible el video especial con los resultados del Top 20 DJ Producer y Remixer México 2013. Porque ustedes decidieron quienes son los mejores 20 DJs de este año pasado del 2013. Aquí en la descripción abajo del video te dejaré el link para que le des click y te enlace para que no te lo puedas perder. Estará presentado por un servidor. También si quieres descargar el Megapack con los 40 éxitos de los DJs que fueron participantes de este 2013. Con los mejores tracks del 2013 entra a nuestra página de internet en reversemusic.com Esto es una muestra de gratitud para ustedes porque ustedes son lo más importante de este medio. 6 es para el Glosset de Eduardo Luján en un tema exitoso de Offer Nissin. Con el tema llamado Cha Cha Cha. Este tema también lo puedes descargar totalmente gratis en nuestra página de internet en reversemusic.com Entra y descárgalo ya Lo más nuevo de Alex García tiene esta quinta posición del cual desprende este track llamado Gone. Este tema estará muy pronto disponible en los mejores portales de venta de MP3. Aquí los dejo con este gran tema que es el indicado para todas las pistas de baile del mundo. Que lo disfruten amigos. Gracias por ver el video. ¿Quieres que tu evento o marca estén dentro de este top 10? Puedes ponerte en contacto con nosotros al correo electrónico que es reversemusic.com Información sin compromiso. No lo dejes en manos de cualquiera para que tu evento o productor lo miren miles de personas en esto que es la red social en YouTube. Lo que suena en este momento en todo el mundo es el éxito de Pitbull con Keisha llamado Timber. Y esta posición número 4 la tiene Joseph Juárez con su Curve Beat Mix. Muy pronto disponible para que no le pierdas la pista. ¡Ey! Ya estamos dentro de los tres primeros lugares. Otro éxito muy reconocido del DJ Off Furnishing con los vocales del grupo Epiphony ambos de Israel con el gran tema llamado Auron Maskin. Digital DJ tiene esta tercera posición. También para que estés al pendiente de este gran remix próximamente estará disponible. Casi en el número 1 están los dos DJs productores. Estoy hablando de Adrián Blas y Carlos Volcón. En su track llamado Dark and White. Este tema casi obtuvo el número 1 gracias a ustedes con sus votaciones en nuestra página web en ReversMusic.com Pero el cual en esta primera edición de este 2014 de este Top 10 obtienen este número 2. ¡Que lo disfruten amigos! ¡Que lo disfrutamos! Y el gran número uno de este top ten de Reverse Music del 2014 en el mes de enero es para Jorge Castañeda y Azdrug. En su original tema llamado Majumba, por si lo quieres tener en tus manos, entra a nuestra página web en reversemusic.com y descárgalo totalmente gratis. Aquí los dejo con esta gran posición número uno del 2014. Felicidades a estos dos grandes productores. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte aquí en la parte de arriba del video para que cada que subamos un nuevo video aparezca en tu correo electrónico y así seas uno de los primeros en darle play a nuestras sorpresas musicales. Síguenos en nuestro Facebook oficial que es facebook.com diagonal Reverse Music oficial con doble F. En el Twitter de la web que es arroba Reverse Music para estar al tanto de todo lo relacionado de la música electrónica. Con fechas, lanzamientos exclusivas y mucho más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno amigos, por mi parte eso es todo en esta primera edición del 2014 en este mes de enero presentándoles este top 10 que gracias a ustedes lo hacen con sus votaciones. Quiero darles un fuerte abrazo y las mejores vibras para este año. Recuerden que cada mes del 20 al 30 estarán los tracks en nuestra página web para que ustedes decidan la próxima edición del mes de febrero. Para que no lo olviden, este próximo 20 de enero estarán los tracks para que ustedes voten y decidan la próxima edición. Si quieren saber más de mí, los invito a que me sigan en mi fanpage en facebook.com diagonal Reverse Oficial con doble F. Y también en mi Twitter personal que es arroba Reverse. Y para estar al pendiente de mis próximos lanzamientos musicales en mi Sound Clone que es soundclone.com diagonal Reverse. Y por último también sígueme en mi Instagram que me encuentras como Reverse para estar al pendiente de mis fotografías y videos que estoy subiendo al instante. Esto es una edición grabada desde Los Ángeles, California porque solo puede pasar en ReverseMusic.com ¡Suscríbete al canal!